La noche de ayer falleció en la clínica médicos Alta Complejidad del Caribe un preso de la cárcel judicial de Bayupar identificado como Alcibiades Durán. El recluso del patio 4 fue diagnosticado con deficiencia renal y desde hace varios días venía presentando quebrantos de salud, por lo que fue internado en el mencionado centro asistencial. La víctima estaba procesado por el delito de hurto calificado, secuestro simple y porte ilegal de armas de fuego. Una fuente de entero crédito informó que a él le practicaron la prueba de COVID-19 antes de fallecer y el resultado fue negativo. No obstante, los galenos luego de su deceso ordenaron practicarle nuevamente el examen. El cadáver fue entregado a sus familiares y en las próximas horas será sepultado.